Aumentó la gasolina en siete meses, 12.97%. En junio, el precio promedio por litro de gasolina Magna y Premium en Hidalgo registró un incremento de 12.97 y 20.41% respectivamente, en comparación con diciembre de 2020. Mientras que en diciembre del año pasado, el litro de gasolina Magna se vendía en 17.57 pesos en promedio, en junio de este año ya se cotizaba en 2.58 pesos más, es decir, 19.85 pesos, de acuerdo con estadísticas de la Comisión Reguladora de Energía. En lo que respecta a la gasolina Premium, durante el último mes de 2020 un consumidor pagaba 18.03 pesos en promedio por un litro del combustible. Sin embargo, para junio pasado ya se vendía en 21.71 pesos, que son 3.68 pesos más. Si se toma en cuenta la referencia de que el tanque se llena con mínimo 40 litros, en diciembre de 2020 un automovilista pagaba 702.80 pesos por esa cantidad de gasolina Magna, pero seis meses después tuvo que erogar 91.20 pesos más, es decir, 794 pesos. Con información de Juvenil Torres. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que estés al día de las noticias de forma rápida y oportuna. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.